Porque hemos entrevistado a dos profesionales de la salud, uno del ámbito público, Pablo Valle, el subdirector del Hospital Pasteur, y otro del ámbito privado, Pablo Gornit, director y propietario de un laboratorio privado en la ciudad, para conocer cómo se trabaja en relación a los hisopados en Villa María, cómo es la demanda, cómo es el presente en relación a este cambio de protocolo y si hay o no recursos, no solo técnicos, sino también humanos, para poder realizarlo. Compartimos el siguiente informe. Estamos en una situación cada vez un poquito más compleja. A lo mejor la gente no lo vive como propio, pero nosotros hace cinco meses estamos trabajando en el hospital con un incremento cada vez mayor de las unidades, de las necesidades, y particularmente, bueno, nosotros hemos trabajado estos meses con la región, no tanto con Villa María y Villa Nueva, pero en las últimas semanas hemos visto un cranco incremento, digamos, de la gente afectada localmente. Hace que estamos trabajando con mucho más gente, con más capacidad, digamos, global de ocupación en el hospital. La sensación es que está llegando lo que se anunció tanto tiempo. Y está llegando, y para decir el cuento, que el lobo, que va a llegar el lobo, que va a llegar el lobo, y durante varios meses no llegó. Entonces, ahora que está llegando, la población parece no creer que está llegando. Y creo que continúa con medidas riesgosas, riesgosas para ellos, para todos sus familiares y para la población general. Lo que le puedo comentar es que las tres últimas semanas estamos trabajando desde las cuatro de la mañana casi hasta las doce de la noche. Entonces, es un ritmo muy intenso. Si una persona es contacto estrecho de un positivo, ese paciente automáticamente, si es asintomático, no cumple ningún criterio de inclusión a los cuatro grupos, como dijimos recién, se aísla a catorce días, se le considera positivo inicialmente. Después del día, o sea, obviamente, si en esos catorce días el paciente presenta algún síntoma, obviamente consulta porque está bajo seguimiento telefónico o tiene toda la red armada como para que consulte, se lo hisopan en cualquier momento, pero si no presenta síntomas, al día catorce se le hace un test rápido, una serología de sangre. Si es negativo ese test serológico, el paciente se encuentra de alta después del día catorce de aislamiento y si es positivo, ahí recién se lo hisopa. Obviamente, si es positivo, entra un protocolo de positivo y si es negativo, tiene la alta. Y, doctor, ¿esta determinación se toma por un recurso finito en cuanto a lo técnico para realizar los hisopanías? ¿O a qué responde? Sin duda es una optimización de los recursos y del personal a través de todo esto. Uno va cambiando, esto probablemente cambie la semana que viene, inclusive de acuerdo a la necesidad de la cantidad de casos que haya y de acuerdo a la fase que nos encontremos. Obviamente, el sistema, digamos, está llegando a un punto de saturación, entonces se está optimizando los recursos. Nosotros tenemos tres tipos de estudios. Dos, serológicos, que significa que requiere la extracción de sangre y es lo que se ha popularizado como test rápido. Más allá que es incorrecta la denominación técnica, pero la gente entiende de qué es lo que se está hablando. Entonces, con sangre podemos dar dos tipos de resultados. Anticuerpos totales, serían las defensas totales de la persona contra el virus, o bien IgG, IgM, que lo que está identificando es qué tipo de defensas tiene la persona. Anticuerpos totales, al público, 1.210. Anticuerpos IgG e IgM, 2.400 pesos. El hisopado, que la técnica es la PCR, que es lo que le va a estar indicando a la persona si tiene o no COVID ahora, sale 7.320 pesos. El personal está cansado, agotado, bajo mucha presión. Algunos se han contagiado. Ustedes saben claramente que ha habido contagios importantes, por lo menos en el Pasteur y en otras instituciones, inclusive se han cerrado la terapia intensiva de la localidad. En un momento llegamos a tener 53 aislados en el hospital. De acuerdo a la estrategia que nosotros teníamos, hemos podido cubrir, pero no ha sido fácil cubrir esas valencias o esas ausencias. Por suerte venimos ya recuperando pacientes que estaban a pacientes, inclusive aislados preventivamente, se estaban recorporando a sus tareas, pero sin duda el personal está agotado. Estaba trabajando con mucho esfuerzo y con mucha sobrecarga laboral, por así decirlo. No logro entender muchas cosas de gran parte o de parte de la sociedad, donde había una cola a lo mejor para entrar a un pub de una cuadra el sábado, y nosotros peleando por tener una cama libre para atender a un paciente que venía derivado local. La verdad que esas son las realidades que chocan. Y uno a veces no lo logra entender porque están a lo mejor en el otro extremo. ¿Le duele? Gente, me duele mucho, muchísimo. Sinceramente sí. ¡Gracias!